Interactuando con tu comunidad en LinkedIn. LinkedIn Pro Activo 1052 Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí un martes más 4 de octubre del 2022. Este es LinkedIn Pro Activo, señores y señores. Y hoy estamos un martes más, como les decía, 4 de octubre. Bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo podríamos interactuar con tu comunidad en LinkedIn aprendiendo a... Ya vamos a ver, pero no sin antes, no se me alteren. Vamos a invitarles a que descubran cuál es esa metodología, ese sistema probado que nosotros aplicamos para generar oportunidades de negocio dentro de LinkedIn, esta plataforma maravillosa para hacer negocios, para hacerte visible con tu marca, ¿no? Y esto de manera sencilla y recurrente. A través de la masterclass cateman.com slash masterclass, revisarle. Este es un valioso regalo que te dejo el día de hoy. Si por A o B eres uno de los primeros que está escuchando este podcast. Bueno, comentarles que desde esta semana cambió el nombre del podcast y pues se llama LinkedIn Pro con el afán de que todas las personas que escuchaban y las que se están uniendo por primera vez conozcan que este es un espacio de lunes a viernes para generar contenido en este aspecto, ¿no? Ayudar a los profesionales a hacer negocio dentro de LinkedIn. Y bueno, dentro de esto de hacer negocios de LinkedIn va el tema del día de hoy, ¿no? Si realizamos contenido en LinkedIn, ya sea o ya sea en cualquier red social, seguro que te interesará, pero sobremanera que ese contenido no pase desapercibido y que haya una mayor visibilidad. Pero, y esto es una de las partes tan importantes de trabajar, pero también sobre todo que te permita conseguir un buen engagement, es decir, una buena interacción. Ya vamos a ver por qué. Al final, gestionar redes sociales es un mecanismo que nos ayuda a convertir seguidores en clientes. Por eso no nos sirve mucho los tan afanados likes, ¿no es cierto? Sino que conseguir esa interacción tan anhelada es el producto que es lo que necesitamos para que haya interés. O sea, esto se genera gracias a el interés que nuestro contenido puede generar generar y sobre todo cómo beneficia o cómo tú ayudas con tu contenido a esos profesionales que forman parte de tu público objetivo. Entonces, una de las formas que vamos a ver el día de hoy es interactuar a través de LinkedIn. Y uno de los mecanismos puntuales que te he traído el día de hoy es mencionar a los profesionales en tus publicaciones. Y claro, mencionar a otros profesionales o empresas fomenta ese compromiso con tus publicaciones y también si es que las personas generan esos comentarios interesantes que tanto queremos, ¿no? Para iniciar conversaciones. Entonces, los miembros mencionados, esto es muy interesante, LinkedIn les manda una notificación sobre esa publicación o sobre ese comentario. Esta publicación o este comentario está asociado a un perfil de la persona. En este caso, si tú, este profesional que está generando esa publicación y luego menciona a alguien, ¿no es cierto?, los visitantes que vayan a esa publicación podrán ver porque les llegó una notificación en el link y dice, mira, tal persona te nombró y esto genera un interés, la persona va, revisa en qué contexto de la publicación se basa esto y una, si logras que enganche y que le guste y que sea de valor, pues interactuará con contenido, ¿no es cierto?, con comentarios más bien dicho, ¿no?, muy valiosos. Y si no, pues lo que va a hacer es que la persona vea el perfil dentro de tu perfil, te visite. Si tú eres la persona que estás haciendo esta publicación, revisa la publicación y esa publicación tiene el enlace a tu perfil con tu nombre. Y pues por eso nuevamente la importancia y la relevancia de trabajar esa visibilidad dentro de LinkedIn, también con un buen perfil maquetado y pensando bien en eso, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes mencionar a alguien dentro de una publicación? En tu LinkedIn hay una, en la página de inicio puedes hacer clic en iniciar una publicación o crear una nueva publicación, esto es muy sencillo, ¿no es cierto? Y pones el arroba, el arroba y el nombre, de hecho automáticamente te salen diferentes nombres, ya sean de primero o de segundo grado que tú verás en un listado y con los cuales tú puedes mencionar, ¿sí? Tú puedes mencionar el nombre de personas o profesionales o empresas incluso que desees mencionar, esto ayuda muchísimo y en otro episodio hablaré también un poco sobre aquellas estrategias, ¿cuál sería la lógica de mencionar, no? Pues no se trata solo de mencionar por mencionar, yo he visto muchos posts donde lanzan una publicación y luego generan comentarios con los nombres de las personas, esto no se ve bien y no genera una buena interacción, ¿no? Entonces, como dato adicional, los miembros no recibirán esta notificación, sobre todo si ellos han desactivado esta configuración de que se les notifique, así que ahí no funcionaría, pero esto lo dudo, muy poco, pocos profesionales tendrán esto seteado, ¿no? Y también interesante tomar en cuenta que tú puedes editar estas publicaciones e incluso los comentarios para añadir estas menciones o luego si has añadido también puedes editar la publicación o el comentario. Así que, pues bueno, espero que haya sido de su agrado y pues nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, miércoles. Les he de confesar que estos días han sido tenaces intensos, muy potentes, pero sí resultan agotadores a veces por sacar el contenido y brindarles la mejor calidad. Pero bueno, espero que haya sido de su agrado. Espero que vayamos pensando sobre este mecanismo de interactuar con tu comunidad, cómo tú puedes enlazar a aquellos profesionales con los cuales sabes que ese contenido le va a servir, porque tú conocías y les mencionas con una reflexión, con una idea, con una valoración, con una pregunta, ¿no? Luego, también cómo puedes mencionar a empresas o a referentes de tu sector o de otro sector con el afán de crear esos debates, ¿no? Así que queda planteado esta reflexión. Cómo consigues interactuar con tu comunidad a través de mencionar a profesionales y empresas que estarán dentro de tu mira para convertirles en clientes. Este es la fase que te toca aplicarlo, ¿no? Así que sin más, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, miércoles. Se les recuerda que si esto les fue de valor, por favor, compartir a ese profesional, ese amigo y dejar sus valoraciones de cinco estrellas en los podcasters, que esto nos ayuda un montón. Así que sin más, nos vemos. Se les quiere mucho. Chao, chao.